Las tuzas de la UAS de softball trabajan fuertemente y a través de varias sesiones, luego de plantearse para este ciclo deportivo 2024, igualaron a superar los logros del año anterior cuando se clasificaron de manera cardíaca a Universidad Nacional 2023, tras dejar sembradas en el último out a la UAS EJ, que ahora fungirá como anfitriona de los regionales, cuándo señaló la entrenadora Berenice Espinoza. Así es, sí, pues es la más grande meta que tenemos como equipo, como disciplina el año pasado, pues gracias a Dios nos fue muy bien, pero si te acuerdas en un juego muy cardíaco ante la UAS EJ, en esta ocasión pues toca otra vez enfrentarnos contra la UAS, contra la UAS EJ, ya que creo hay informes de que los durangos no participan en esta disciplina. Berenice reconoció que esa conquista del año anterior ha traído el interés de muchas jovencitas que ahora son parte del plantel y buscan un lugar en el equipo. Fíjate que con mucha respuesta de las chicas, yo creo que el año pasado hubo mucha difusión, empezando desde la difusión, la promoción y el resultado que se dio, que se dio a conocer, que pues aún seguimos en la lucha, que podemos, que pudimos pasar al nacional, que sabemos que traemos el nivel. Ahora sí se reportaron chicas de nuevas escuelas, ya tenía ratito que ya no tenía de la feca, de nutrición, y pues aquí están ahora sí que ganándose el lugar, paso a paso en cada entrenamiento, y sí, está sólido el equipo. En el picheo estamos trabajándolo mucho, ya que pues me salieron tres chicas este año pasado. Mencionó cuántas jugadoras podrá registrar en el roster del regional, e hizo la invitación para que más jovencitas universitarias puedan integrarse al equipo y entrenamientos. Tenemos 26, 26 registradas, en nuestra etapa solamente tienen participación 20, 20 jugadoras, pero aquí estamos de lunes a viernes, Julio, realmente estamos accesibles a los horarios de las chicas, como pudiste ver, pues los horarios a veces no nos lo permiten trabajar en conjunto, todas en una sola hora, pero aquí de dos y media hasta seis y media, hasta que oscurece, aquí las esperamos, de lunes a viernes. Con imágenes de Misael Zorrilla para TVWAS, Televisión Universitaria, Julio César, Lara.